A varios cientos de kilómetros de ti Te mando canciones pa' que pienses en mi esperar No me gusta, la verdad es que me asusta Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Nuestro amor no tiene bandera Y cruzó mil fronteras pa' poderte abrazar Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Que eres la llama que mi luz se enciende Que ni siete mares la pueden apagar Como deseo que llegue la noche Pa' verte en mis sueños antes de despertar Mira como me tiene escribiendo canciones Hablando solito porque aquí no está Y extrañando aquí con la esperanza que esté pensando en mí Como pienso en usted Ya me hacía encojo en Luis Quiero sumar mi nariz en tu PC La espera desespera Le pido a Dios que me alcance la vida Y me da tiempo para regresar Nuestro amor no tiene bandera Cruzo mil fronteras Cruzo mil fronteras por volverte abrazar Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Que eres la llama que mi luz se enciende Y ni con siete mares se puede apagar Esta canción es dedicada Exclusivamente para las personas que tienen un amor Aquí no me trae distancia La maravilla del Pío Ni caguagua es Verdad Pablito Otra más de tus cantantes favoritos Para que la colecciones Oye girl Oye girl Extrañándote aquí Con la esperanza de Que estés pensando en mí Como pienso en usted Ya me siento Juan Luis Quiero sumar mi nariz en tu PC La espera desespera Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Nuestro amor no tiene bandera Cruzo mil fronteras por volverte abrazar Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor